¿Qué debemos hacer si nos encontramos un alacrán en nuestra casa? Paso número 1. No lo pises. Paso número 2. Mantén la calma. No te piso y no te picas. ¿Estamos? ¡Cámara carnal! ¡Que le corres! Paso número 3. Consigue un recipiente. De preferencia que no sea un recuerdo de tu boda para que tu esposa no se enoje. Paso número 4. Coloca el recipiente sobre el alacrán. Este paso puede ser tardado, así que ten paciencia. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Paso número 5. Consigue un cartón y desdíselo con cuidado por debajo del alacrán. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡De dónde va a gustar! De esta manera podemos levantarlo sin correr riesgos. ¡Este es mi pendejo! Paso número 6. Reubica en un lugar seguro. A liberarlo lejos nos aseguramos que no nos pique a nosotros o a nuestras mascotas. Ahora solo nos queda despedirnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!